Poyers, este video cuenta como se verá los oxidados en Sonic 3 en temporadas con mi peluche, es mi predicción. Primero que todo recuerden que los episodios los pueden ver en mi perfil de mi canal. Pero recuerden, es solo mi predicción, no es oficial. Aunque a veces no lo ponga, aún no es oficial, a veces no pongo mi predicción. Pero para que sepan ustedes, todos los episodios son mi predicción, solo para que sepan, ok, no es oficial. Bueno, como les decía, Spoilers, este es como muestra como será los oxidados en mi predicción. Así que por favor no lo vean si no quieren ser spoileados. Así que bueno, ahorita les voy a mostrar como será. Gente, así, aquí así se va a ver rosa oxidada, sinceramente solo les quito el tape y es Amy normal. Pero si se le vuelvo a poner el tape, es rosa oxidada, solo para que sepan. Recuerden que eso era alerta de Spoilers, así que les dije que se salga en el video si no quieren ser spoileados. Bueno, aquí te dice adiós y no olvides de suscribirte y darle like con notificaciones. Adiós.